El día de hoy les vamos a estar compartiendo lo que vamos a hacer. Y pues bueno, hoy tocó sembrar arbolitos en el rancho, así que bueno, acompáñenme. ¿Se acuerdan de la vez que les mostramos donde sembramos los nopales? Pues ya están creciendo más. Vamos a sembrar los arbolitos, pero en la parte de abajo. Y por acá están los nopales. Para acá abajo hay más. Hay más nopales. Hola, vamos a sembrar el día de hoy unos apotales en la parte de abajo. Y bueno, vamos a empezar a carrerlos para empezar a avanzar antes de que vaya lluvia. Hoy nada más venimos yo y Judy. Bueno, y nos están apoyando también por allá abajo. Este en escarbar. Ya ahorita vamos a plantarlo. Pues todavía nos faltan bastantes porque ya sembramos el otro día. Pero todavía faltan, se ven poquitos, pero realmente sí son bastantes. Bueno, pues bien, pues ya se ve. Muy bien. Pues ya se nos va a ayudar. Entonces, vamos a empezar a lluvia. Vamos a empezar a lluvia josé. Bueno, pues ya se ve. Pues ya se ve. Bueno, pues ya está. eran 700 arbolitos de ocote y pues ya nada más nos faltan como 135 ya casi vamos a acabar bueno hay otros por allá de ese lado y bueno ahorita les sigo compartiendo bueno pues ya casi acabamos la verdad que si es bastante cansado pero bueno ya casi acabamos todavía nos falta sembrar 300 magueyes pero bueno eso creo que será en otro video porque ya va a llover ya va a llover gracias a todos por seguirnos en todos nuestros días adiós